Salvo y me agradecemos que seguimos en la grabación de ese vivo Se llama Una lágrima y yo recuerdo Mi compa Pelujo, cuenta el hijo No llores No vas a acuérdense mi compa Víctor Ánimo Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor de dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Te hace sufrir con mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y pasiva Mujer Ay, 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 corazón ¿Dónde estás, chiquitita? Ay, estrella Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor de dulce mujer Por tu amor dulce mujer Y el recuerdo de tu amor Y el recuerdo de tu amor Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y pasiva mujer Ay, 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 ay